Sonríe con confianza y cuida tu salud bucal con nuestros servicios de odontología en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Si eres usuario de la nueva EPS subsidiada y presentas alguna urgencia con tu salud oral, nuestro equipo de profesionales te atenderán de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana y 1 de la tarde. Si tu interés está relacionado con el agendamiento de una cita, recuerda que puedes hacerlo de dos maneras, escribiendo por medio de nuestro chatbot 316-526-6235 de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua o acercándote a nuestro hospital por la ventanilla preferencial. Recuerda que para esta última atención, la ventanilla preferencial está diseñada exclusivamente para atender a adultos mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad, menores de 5 años y mujeres embarazadas. Nos enorgullece ofrecer un enfoque integral de atención dental, combinando la experiencia de nuestro equipo de profesionales altamente calificados con la comodidad y accesibilidad que brinda nuestra empresa social del Estado. No esperes más para cuidar tu sonrisa, tu salud y bienestar oral. Te esperamos. Hospital Regional del Magdalena Medio. Seguimos creciendo, seguimos mejorando.